La verdadera crisis no ha llegado porque todavía en los automercados se puede conseguir algo. Sin embargo, lo que hablábamos en el caso anterior, si continúa este tema de la falta de gasolina, de la falta de movilidad, de la falta de electricidad, va a llegar un momento en que no va a llegar tampoco alimentos a los principales centros poblados. Sin embargo, en el contexto que estamos hablando, como tú bien dices, la semana pasada había hecho una serie de amenazas y sanciones directamente contra Nicolás Maduro y lo tachó de narcoestado, pues hacer esto también supone un acento en la situación. Sin embargo, no ha pasado mayores. Acá, por supuesto, el gobierno de Nicolás Maduro no dejó pasar eso. Recuérdate que él tiene una ética de la revolución en contra del imperialismo, más bien le cayó divino, y cada vez que puede, pues hace eso, ¿no? Dice, mira lo que le está pasando a Estados Unidos, cómo está de mal, y mira qué bien está la revolución bolivariana afrontando con tan pocos casos de coronavirus la situación que tenemos. Yo creo que no va a pasar nada desde el punto de vista táctico. ¿Por qué? Por la situación tan delicada que tenemos. Estados Unidos está bien enredada ahorita. Recorremos que Venezuela es una ficha en el tablero geopolítico internacional, donde sus grandes aliados son nada más y nada menos que China y Rusia. Y precisamente Donald Trump hace poco aterrizó un avión con ayuda de Rusia en pleno Nueva York, cuando íbamos a pensar nosotros eso. O tenemos un Donald Trump que después de haber dicho que iba a hacer el despliegue en el Mar Caribe, al día siguiente puso un tuit diciendo que había hablado en muy buenos términos con el primer ministro chino. Entonces hay que ver bien lo que se está jugando. Creo que Donald Trump está jugando a la presión, a no dejar esa vertiente o esa arista que tiene con el caso Venezuela y con estos dos colosos que son China y Rusia. ECO te invita a revivir este contenido entrando al Canal 1 de VOD de Cableonda.